3, 2, 1, acción Estamos en la presentación del nuevo trabajo discográfico de Willy García Esperamos que a la gente le guste mucho porque es una excelente canción y un bonito video de la ciudad Y ya no sabes que no hay que ni mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer La más grande que es la ciudad Lámparas para que difuminara el sitio Y también utilizamos con colores también que manejaran la gama que se está utilizando Y él hizo un maquillaje con los colores fuertes también Se quería grabar en la discoteca Pero nos encontramos con una discoteca ideal para el video Finalmente estamos usando la fachada de UNESCO Queríamos hacerlo con la mejor imagen Entonces por eso solicitamos una cámara de cine Y con la mejor producción Es un tema que se puede usar para pedir disculpas cuando uno lo ha embarrado Cuando uno lo ha hecho mal Y es una canción que también sirve para conquistar Es una canción que es oportuna con sus palabras Y pedir disculpas por llegar abruptamente y decirle a una chica Que ella es el sueño, que ella es todo lo de esa persona Yo creo que es mágico y es bien chévere Aparte de que dentro del ritmo maneja una dinámica Con el texto yo sé que se conquista una chica Y como dije antes También uno puede quedar bien después de que la haya hecho mal Si me amas Si me amas Si me amas Si me amas Como sabroso Si me amas Si me amas Solo necesito que escuchen mis sentimientos No quiero pasar tu boca solo un momento Dame ese tiempo y estoy contento Voy a hacerte mía Nos llamaron para este video obviamente Escuchamos el disco, lo preparamos Es demasiado lindo Entonces no tuvimos que hacer mucho esfuerzo Realmente lo que nosotros queremos es ver que se vea elegante En todo que haya elegante Es una rutina romántica La canción habla de eso y el ritmo se presta para eso Entonces simplemente nos vamos a gozar la canción haciendo vida Vamos a enamorar ese concepto Vamos a bailar románticos enamorados Nos vamos conquistando y disfrutando la canción La letra de la canción que le parece Pasándola bueno Si me amas Solo necesito que escuchen mis sentimientos No quiero pasar tu boca solo un momento Dame ese tiempo y estoy contento Si me amas Básicamente en este video va a ser como la presentación de Willy García en escena Vamos a jugar un poquito con miradas coquetas Con unas cuantas de las chicas que son un montón de chicas lindas Pero la idea de todo es como mostrar la canción Mostrar la salsa Mostrar parte de la historia Pero sin perder el estilo de Willy García Ahora ya como solito Sabemos que Willy García es por decirlo así el mejor exponente de salsa que tiene Colombia No estoy exagerando sabemos la trayectoria que tiene Entonces pues la verdad que orgullo poder participar en este video Willy García en el show Y Willy García compartiendo con su público Y Willy García rodeado de mujeres hermosas Se trata como de disfrutar de lo que es Willy Un gran artista Y pues que mejor que nosotros pues para representar eso Que nos encanta la música de él La salsa aquí en Cali Como buenas caleñas es lo mejor Entonces Willy García es un gran exponente Y pues Si me amas No quiero pasar tu boca Con un momento Dame ese tiempo Ya estoy contento Si me amas Voy a hacer rite mía Si me amas Apuéstale al negro querida Utilizamos niñas universitarias Que fueran muy bonitas Llamativas Muy ligeras Muy ligeras Muy ligeras Muy ligeras Muy ligeras Estamos trabajando con 360 Que está haciendo cosas bien espectaculares Otra cosa importante pues El video va a estar Yo creo que en una época muy movida En diciembre Entonces para que seguimos en esta canción Este éxito pues Escúchalo que está muy bueno Y la verdad Yo voy a estar sentado Ya son unos cuantos años haciendo música Que he contado con el apoyo de todos ustedes Y ahorita me toca reivindicarme Hacer algo bien especial Seguir manteniendo la salsa Seguir sosteniendo la salsa Así que los invito a que se vean este video Perdón Y no Todos Seguir Su Hacer Gracias.